Bueno, les tengo que mandar un beso a las presas de Seiza. ¡Ay, las chicas! Que nos están viendo todas las chicas. Han mandado una... de verdad me emocionó mucho. A través de Flavia, ¿no? Sí, sí. De Jessica. De Jessica. Han mandado una bandera, la podemos mostrar. Primero vamos a ver, porque tenemos imágenes. Cuando entrega la bandera, a ver qué dice. Carmen, te pido por favor que hagan llegar esta bandera a la familia de... de Loan, que todas las internas lo hicieron con todo corazón. Por favor, se lo voy a agradecer. Saludos para todas las internas, que las internas son las que tuvieron siempre presente. Tienen que... estírenlo bien. A ver, léelo con Federico. Sí, mira, Justicia por Loan, con los chicos no. Tenemos la esperanza de que lo encuentren con vida acá desde Seiza. Qué buena letra, ¿eh? Muy buena letra. Le damos apoyo a la familia, el pabellón 21. Pero fíjate que además se suman el 18, 19, 20, 22, 24, 25. Y ahí están todos los nombres. Mariela, Chonga, Mora Ramallo, Dayana, Pamela, Mica, Ayelen o Ailén, Noelia, Jennifer y Jessica. Familia, donde la vida comienza. Nunca, el amor termina. Y el amor nunca termina. Ahí, Fede. Y el amor nunca termina. Y el amor nunca termina. Gracias, chicas. Hay un trabajo acá, ¿eh? Claro. Hay un trabajo de pintura. Gracias, sé que están viendo el programa. Gracias. Y está bien, con los chicos, no, claro que no. La violencia, no. El abuso, no. No solamente con los chicos, con todos, ¿no? Los adolescentes y los grandes también. Pero en este caso, que hablamos de Loan, gracias por haber mandado esta bandera, pero, por supuesto, estamos hablando del caso y no vamos a dejar de perder. A ver, no vamos a perder las esperanzas y no vamos a dejar de hablar de este caso. Gracias por la bandera, porque de verdad es hermoso. Pero igual yo prometo que vamos a seguir con este tema y vamos a intentar lo imposible, que es saber dónde está él, dónde está el niño, si está vivo, si no está vivo, dónde está su cuerpo. Para la tranquilidad primero de sus padres, de sus familiares. Y después de todos nosotros, todos estamos pensando... Hubo algo que se hizo viral, Carmen, en la final...